Hacemos la invitación para que se vengan a bailar, a divertir, a pasar una noche muy inagradable Que mañana digan, que bárbaro estuvo tocando Cuquito y... ¡Ut! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Mi compadre la tienes, te la enviamos cambiando, dice... ¡Órale! Me llaman los paisados del rey del estado de Tamaulipas Tamaulipas ¿Y cómo se va el novielo? ¡Ánimo raza! ¡Oye, Cunguito! ¡Acomono! ¡Oye, Cunguito! ¡Qué bárbaro! ¡Ven para todos! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Ésta bárbaro está viendo en el cielo! ¡Muy bien! ¡A ver, don Antonio! ¡Saluditos! ¡A ver, don Antonio! ¡A ver, don Antonio! ¡A ver, don Antonio! ¡A ver, don Antonio! ¡Saluditos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!